Hola con todos y con todas, voy a leerles un pequeño poema titulado Poema de Aire. Este no es un poema, es una imagen lejana que se asombrece, un suspiro sin alma, una naranja helada. A veces me pierdo en la ventana de aire que asoma en la sonrisa de mi hija, en sus ojos de avellana tostada, en sus jimoteos de gatito mojado en la lluvia, la felicidad me mira de cerca. Me observo y prendo una luz en la ventana antes de una nueva sonrisa. Miro el cielo profundamente en celeste y agradezco estar sentada aquí, frente a ti. Tú, que tan lejos de mí, miras el mismo cielo que yo, y sabes que mientras respiremos, no importa que lejos o que distantes de corazón estemos, siempre estamos pensando en el otro. Gracias a todos por escucharme y gracias nuevamente a Carlos.